Continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida a la compañera Justa Pérez, Ministra del MEFCA. Gracias por estar con nosotros, compañera Justa. Es un placer tenerla siempre con nosotros y qué bien que en el inicio del año, ¿verdad? 2022. Feliz año para usted y el resto del equipo que la acompaña. Y queríamos comenzar por los lineamientos, los principales ejes que tienen para este año que ya ha comenzado y que pronto ya se acaba el primer mes, ¿no? Enero, estamos en la víspera de la finalización del mes, del primer mes del año. Bienvenida, Justa. Muy buenos días, queridas familias nicaragüenses, querido Alberto, gracias por invitarnos siempre como mandato del comandante Daniel. El buen gobierno sandinista siempre de la mano de las familias y sobre todo las familias que han venido participando de manera muy activa en la reactivación de la economía, de la economía nacional, de la economía familiar. Y bueno, nosotros tenemos ese mandato, movilizar la economía familiar con el propósito de contribuir siempre a esa reducción de la pobreza, que es lo que tenemos como meta y como parte del Plan Nacional de Desarrollo Humano que ya ha cumplido tres fases. William, estamos, perdón, Alberto, y estamos comenzando un ciclo de la cuarta fase. Y este es Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Siempre centrado en las personas, en las familias, en las comunidades. Y así está nuestro mandato, Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa, Asociativa, para movilizar toda esa fuerza de nuestro pueblo que hemos visto como con un poco de apoyo, con un poco de acompañamiento, con un poco de motivación, se viene teniendo resultados muy interesantes. Vimos los resultados del 2021, muy exitoso el 2021 para la economía familiar, para la producción. Nosotros continuamos con la parte de la promoción y el desarrollo de la agricultura familiar que ha tenido un buen desempeño, no solo para asegurar el alimento de la familia, sino para contribuir a las exportaciones y al crecimiento económico. Entonces, nosotros continuamos con esa agricultura, promoviendo siempre las buenas prácticas, que las familias puedan usar insumos más amigables con la madre tierra para cuidar siempre ese tesoro que tenemos, que es nuestra casa común. Luego, tenemos como parte de esta agricultura familiar, nosotros continuamos fortaleciendo la red de promotoría comunitaria. Estos son productores que han venido graduándose desde las escuelas técnicas de campo, han venido aprendiendo y ellos, hombres y mujeres, vienen también acompañando a otras familias que se vienen incorporando a las buenas prácticas y a trabajar la tierra, porque eso es la agricultura familiar, es toda la forma de trabajar la tierra y sacar de ella alimentos y trabajar con esa parte tan importante que es la seguridad alimentaria. Nosotros venimos diciendo, vas a las comunidades, ya no tenés fogones apagados, ya no tenés familias que no cocinan, ya en todas las familias puedes encontrar muy humildemente los tres tiempos de comida y hay señales de que esa seguridad alimentaria va avanzando cada día y vamos caminando hacia esa meta que es vencer la pobreza. Seguimos con los huertos familiares que han sido una muy buena estrategia, un programa emblemático. Los huertos familiares ya estamos con la parte periurbana, lugares donde las familias tengan espacios donde producir, estamos promoviendo el cultivo de lo básico que uno utiliza en la cocina, pues eso le ayuda a reducir costos también, eso es economía familiar. Continuamos desarrollando nuestros centros de adopción de tecnología y acompañamiento a las familias, le llamamos CDCAT, tenemos ahorita 20, pero tenemos la meta de llegar a 50 en todo el país. Seguimos promoviendo tecnologías para la adopción y la mitigación al cambio climático. Nosotros hemos venido confirmando que la mejor forma de hacer frente al cambio climático es esa economía familiar, es esa agricultura familiar. Entonces, con buenas prácticas, utilizando muy bien esos recursos naturales. Continuamos nosotros también con la inseminación bovina, porcina, ovina, caprina, que mejoren los índices productivos y reproductivos de todas estas especies. Continuamos promoviendo la crianza de especies menores, de aves, de cerdo, también especies que no son tan comunes su consumo, pero sí los estamos promoviendo. Estamos promoviendo los conejos para comercialización, no solamente para mascotas, sino para también alimento de las familias que son muy nutritivas, la carne de conejo, la carne de codornice. El consumo de una cantidad de especies que también contribuyen a esta dieta de la familia, pero también que contribuyen a generar ingresos. Continuamos promoviendo todo lo que es emprendimientos creativos, rubros emergentes, bajo el modelo de economía creativa. Seguimos promoviendo los emprendimientos creativos, Nicaragua Exótica, todo esto que tiene que ver con los animalitos exóticos creados en cautiverio, con el acompañamiento, de hecho, de las instituciones, de las instancias que dan la asesoría, que dan las certificaciones, que dan el aval, incluso para las exportaciones, porque hemos visto también cómo han crecido las exportaciones a partir de estas crianzas. Y vemos cómo la familia va retomando esa conciencia de que no es del medio natural que va a sacar esas especies, sino que se pueden crear en cautiverio y se les puede sacar una mejor rentabilidad y un mejor provecho. Este año nosotros hemos tenido el mandato y la visión de nuestro buen gobierno. Ya como país, nosotros tenemos que dar pasos muy importantes hacia la industrialización, a la agroindustrialización. Ya no hay que aspirar solo a tener productos, materia prima, materia prima, sino que pensar ya en productos más terminados, productos más procesados, que nos permitan llegar a otros mercados y que nos permitan que las familias tengan mejores precios por esos productos. Entonces, continuamos con nuestra estrategia de promoción de la agroindustrialización, agregación de valor. Y ahí nosotros tenemos una participación importante en la promoción, convencer a la familia de que el valor agregado no solamente te va a dar un producto terminado, sino que te va a dar la posibilidad de mejores ingresos, de mayores ingresos. Entonces, ahí estamos promoviendo el aprovechamiento de los excedentes de la producción, de los rubros potenciales. Nosotros tenemos una riquísima producción de frutas, de verduras, de hortalizas, de granos básicos, que podemos nosotros ir potenciando hacia esa agregación de valor. Continuamos fortaleciendo las capacidades de productores para aumentar la productividad en el manejo post cosecha, generando también conocimientos, habilidades y prácticas para la mejora de los procesos, promoviendo procesos de innovación también en la producción, en la transformación de la agricultura familiar. Promovemos la adopción de tecnologías en el establecimiento de cadenas de valor con rubros potenciales. Entonces, tenemos una meta también ahí de trabajar unas cadenas de valor en rubros. En rubros, por ejemplo, el café tiene bien desarrollada su cadena de valor, pero vamos comenzando a tener un incremento en la productividad del cacao. Entonces, ¿cómo hacemos esa cadena de valor del cacao? ¿Cómo hacemos la cadena de valor de la jonjolí? ¿Cómo hacemos la cadena de valor de los granos básicos, el frijol? Entonces, estamos trabajando esa parte. También, continuamos con la promoción de los emprendimientos y las inversiones productivas. Ya decía, el tema del acompañamiento con bonos tecnológicos, con créditos solidarios. Nosotros también lo continuamos este 2022. Y bueno, como ya decíamos, avanzando un poquito en el año, ya a 27 de enero, nosotros tenemos algunos avances y hemos visto, pues, cómo este año la motivación de las familias tiene como esa tierra fértil para que nosotros como gobierno sigamos sembrando esos programas, esos proyectos, esas posibilidades de que las familias sigan adelante. Entonces, continuamos con el desarrollo de modelos para el aseguramiento de mercado también. Y estamos hablando no solo mercado internacional, que es bien promisorio todo el tema de la búsqueda de mercados internacionales, pero también prepararnos con calidad para mercados locales y para mercado nacional también. Vemos cómo muchos rubros, cómo mucha producción tiene posicionamiento en los mercados, en el municipio, en las mismas comarcas y a nivel nacional. Seguir potenciando el talento, la creatividad, el desarrollo de los emprendimientos, pequeñas y medianas empresas familiares, en sus diferentes etapas, con el objetivo de consolidar su participación en la economía de forma inclusiva. Seguimos acompañando a los emprendimientos, los talleres, los pequeños negocios, de todos estos rubros que han venido ahí acompañándose. Por ejemplo, textil, nosotros tenemos cuero, calzado, tenemos una cantidad de rubros, artesanía, que tienen una participación muy importante y un desarrollo. También continuamos con la promoción del registro de marca, con la promoción de las licencias sanitarias. Esto en la búsqueda de la calidad de esos productos que las familias están elaborando, que están produciendo. Y esto siempre con esa mejora a la calidad y a la competitividad. También la innovación y diseño, nuevos prototipos. Nosotros continuamos con ese acompañamiento desde el compartir conocimiento, porque sabemos que hay tanto conocimiento en nuestro pueblo que basta con promover espacios que ellos puedan compartir. Nosotros tuvimos unos talleres especializados y de un taller salieron 40 prototipos a partir del uso del bambú, combinado con cuero, combinado con madera, combinado con barro. Entonces hay un gran talento que nosotros vamos a seguir promoviendo y ese ha sido el mandato siempre que nosotros tenemos. La asociatividad y el cooperativismo también sigue siendo para nosotros un eje muy importante. Sabemos que es unidos las familias, los productores, los emprendedores que van a tener esa posibilidad de tener volúmenes y de tener posibilidad de negociar en otros mercados, incluso para los precios. Entonces es esa asociatividad que vamos a seguir. En la asociatividad tenemos la conformación de nuevas cooperativas, pero también tenemos el servicio a las cooperativas ya existentes y también todas las capacitaciones, los intercambios, que siempre dan un fruto importante en el desempeño de estas cooperativas. Tenemos un eje muy importante que lo tenemos como Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, actualizar permanentemente nuestras bases de protagonistas. Entonces es de tal manera que si nosotros queremos potenciar un rubro que hemos capitalizado en una cantidad de productores, entonces nosotros saber dónde está, por ejemplo, si tenemos bonos de cerda reproductora, entonces dónde está ese bien que se ha reproducido y entonces poder medir fácilmente los impactos de los programas y los proyectos. Tenemos también el tema de la costa caribe. Nosotros hemos trabajado como mandato también una estrategia de desarrollo para la costa caribe. Hemos desarrollado importantes inversiones ahí en los rubros que son con potencial. Nosotros trabajamos mucho con el coco, trabajamos mucho con la parte de cacao. Se incorporó café robusta también y hay una producción ahí. Estamos ahorita en el Caribe Sur con una brigada inseminando vientres bovinos. Entonces hay todo un trabajo muy, muy, muy especial dirigido a la costa caribe nicaragüense que viene a potenciar con algunos programas como Paisan, como Nicaribe. Nosotros logramos de que las familias pudieran producir incluso hortalizas, que allí no es un área que tenía potencial para producir hortalizas y algunos rubros, pero las familias lograron y han sido incorporadas a su dieta y a su uso. Pues entonces nosotros seguimos muy, muy decididamente trabajando con el Caribe nicaragüense como parte de ese cariño del comandante Daniel, ese compromiso permanente de la compañera Rosario con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas. Entonces tenemos como meta llegar a más de medio millón de familias protagonistas este año de manera directa, pudiendo llegar a más de 1.5 millones a través de, usando las tecnologías. Estamos hablando de las redes, estamos hablando de todos los encuentros, talleres, los webinars, los foros virtuales. Entonces nosotros vimos cómo se desempeñó también esa parte que también la venimos aprendiendo, pues el uso de las tecnologías la venimos promoviendo. En Patios Saludables 55 mil familias van a tener acompañamiento, ya les decía los 50 sedecas, 20 mil protagonistas de granos básicos, 25 mil protagonistas de café y cacao, 6 mil 300 protagonistas en el cultivo de plátanos, 8 mil protagonistas acompañados en la parte de la producción apícola. Hemos visto también cómo la producción de este importante rubro, la miel, pero los derivados también del sector apícola vienen participando en la economía. Y también lo que esto implica, pues, que la producción de miel tiene que tener a la par una conservación del bosque, porque si no hay flores, no hay vegetación, no hay miel. Entonces eso lleva a las familias también a contribuir a todo lo que tenemos como mandato de proteger y seguir luchando contra la crisis climática, porque le dicen muy light, cambio climático, ya no, es una crisis climática. 8 mil familias vamos a estar trabajando en este sector apícola, 10 mil familias acompañadas en la producción de peces, de peces en estanque, pero tenemos también pequeños pescadores en cooperativas, en las zonas costeras y en el Caribe también. Nosotros trabajamos con el sector de la pesca. Mil familias protagonistas acompañadas en la parte del cultivo y procesamiento del marango. 3 mil familias acompañadas en la producción de no tradicionales. Aquí encontramos rubros importantísimos que participan también en el mercado y con un buen acompañamiento habrá buen desempeño. Estamos hablando de la manzanilla, estamos hablando de la fresa, estamos hablando de la uva, estamos hablando de la linaza, la chía, el nopal, el pijibay, que son rubros que los tenemos ahí, que tienen un buen rendimiento y que procesados pueden tener una participación incluso en mercados internacionales. 34 mil 946 familias acompañadas en todos los emprendimientos exóticos de flora, de fauna. Nosotros venimos ya con cinco años de la Estrategia Nacional Nicaragua Exótica y hemos encontrado muchas familias incorporándose e interesándose en esta estrategia y aplicando a proyectos importantes. Entonces ahí seguimos nosotros. 14 mil familias con bambú. Bambú, no solo el bambú nuestro criollo, sino que se introdujeron especies de bambú para la construcción. Estamos nosotros promoviendo nuestro taller de transformación de bambú que está en el Parque Nacional de Feria, pero también continuamos promoviendo el cultivo como una especie para contribuir a la retención de suelo y agua y a reforestar áreas que han sido deforestadas. Entonces el bambú para nosotros es un rubro muy bondadoso. 27 mil familias incorporando buenas prácticas en su sanitario, en el manejo de aves, en la producción de carne y huevo. Nosotros hemos visto cómo esa pequeña producción, desde que el comandante decidió incorporar el bono productivo alimentario, hambre cero, esa producción ha venido en incremento y te encontrás todavía, mire, estas son todavía parte de las gallinas que me dio el comandante. La gente ha seguido produciendo, ha seguido multiplicando y hay una importante producción de huevo en las fincas, en las unidades productivas pequeñas. Entonces eso es para nosotros una meta a trabajar en el acompañamiento, sobre todo el acompañamiento para que puedan buscar alternativas de alimentación, porque sabemos que los alimentos concentrados, tanto para todas las especies, pues han subido los precios. Entonces nosotros continuamos trabajando en que la familia pueda tener esas alternativas con recursos de su finca, pues que pueda hacer raciones y que pueda complementar. También seguimos trabajando con la parte de bovinos, de caprinos, de ovinos, y esto es la Estrategia Nacional de Inseminación, Mejoramiento Genético. Ya aquí se tiene producto de esa Estrategia Nacional. Tenemos productores que ya dentro de poco van a poder tener como unidad reproductiva los primeros terneros o terneras que salieron de la inseminación. Entonces eso es mejorado y eso le significa a ellos tener esa esperanza de que su ato va a mejorar en carne, que va a mejorar en leche, y que están en ese entusiasmo. Entonces más de 100.000 terneros son los que nosotros tenemos como meta en tres años. Nosotros llevamos dos años de la Estrategia, como todo el sistema, ¿verdad? Entonces eso es un proyecto compartido. Solo el MEFCA inseminó en el 2020 y 2021 59.000 vientres bovinos, y si le sumamos ya hay más de 150.000 inseminaciones en este país. Y ya comenzamos el año pasado a inseminar cabras y ovejas. Entonces con material genético de alta calidad eso va a dar mejores rendimientos. Entonces eso ha significado para las familias el respaldo concreto, en la concreta, pues, para siempre dar ese paso adelante. En la agregación de valor, ya les decía, continuamos promoviendo, está en construcción la Estrategia Nacional de Industrialización como sistema también. Entonces, pero se está en marcha una estrategia de promoción de la pequeña agroindustria. Y esa nos ha dado resultados, validación de productos, procesos, lo que decíamos nosotros, la expectativa de las familias a seguir mejorando en la calidad para participar en mercados. Tener la formalización, tener el interés de formalizarse. Entonces yo quiero participar en un mercado, entonces yo voy y me matriculo en la alcaldía. Yo voy y saco un número RUC, yo voy y hago un logotipo de mi producto, yo voy y registro mi marca. Entonces eso ya es como una plática común en los emprendedores. Eso no lo mirábamos antes, porque cuando hablabas de formalización a un emprendimiento, era, uy, ni quiera Dios, es para pagar impuestos. Entonces, uy, no se está viendo así, porque venimos en esa plática y en esa relación permanente con la familia, de comprender la importancia de esta tramitología. Incluso las certificaciones que tienen que ver con la producción desde la parcela para poder participar en un mercado internacional. Eso lo hacemos también como en acompañamiento con el IPSA, porque ellos son los que hacen esas revisiones y avalan, pues, te dicen qué producción es la que va a cumplir, qué requisitos para ponerse en algún tipo de mercado. Y vemos cómo nuestro país tiene excelentes certificaciones a nivel internacional para nuestros productos. Entonces ahí continuamos. En talleres y pequeños negocios tenemos nosotros todas las plataformas, las plataformas de promoción de los emprendimientos, pero todo el proceso también de acompañamiento. Nosotros hemos dicho y hemos reconocido la importancia de la educación financiera, de que los negocios puedan hacer su estructura de costo, puedan tener ese conocimiento básico para fijar precios. Entonces nosotros vemos cómo algunos vienen aquí y te imponen unos precios que no se corresponden con las estructuras de costo y no se corresponden también con el entorno. Entonces eso lo estamos trabajando, que la familia sepa que si va a vender una libra de pollo, cuánto le costó llegar hasta esa libra de pollo, cuánto es su margen de ganancia. Entonces todo eso lo estamos trabajando y es muy bien aceptado por la familia, es muy reconocido y te dicen, bueno, yo no sabía que estaba perdiendo, no sabía que mi precio no es competitivo. Entonces ya esos niveles de conversación a nosotros nos llenan de mucha satisfacción y bueno, de compromiso de seguir en estos acompañamientos y en este intercambio también. La estrategia de feria, nosotros continuamos porque si ves el MEFCA, MEFCA tiene toda la línea desde la producción primaria, la agregación de valor hasta la comercialización y eso fue pensado para los pequeños, los pequeños que no tenían como alguien que los articulara, que los organizara, que los acompañara. Entonces ese es el trabajo del MEFCA. Entonces vamos a la comercialización en todos los niveles porque comenzamos desde enlazamientos que se pueden hacer en la comunidad, en los puertos de montaña, en los municipios y después venimos a los departamentos a nivel nacional también. Nosotros tuvimos el domingo una exitosa feria de productos lácteos en la avenida de Bolívar y eso fue directo con productores que nosotros acompañamos y de los que hemos estado trabajando y capitalizando. Entonces esa estrategia de comercialización permite que tanto el productor como el consumidor gane, dejando un poquito de lado cuando están los intermediarios. Entonces esa estrategia sigue siendo válida, sigue siendo un compromiso para nosotros. Tenemos una meta de más de 10.000 eventos de feria, incluidas las Expo Nacionales. Pues ahí tenemos la Expo Nacional de Expo Pymes, que eso ya es para promoción de empresas que tienen productos de valor y con calidad para exportación. Después venimos con la Nicaragua Emprende, que es como un nicho de incubación y desarrollo de emprendimiento. Entonces ahí vienen los que están iniciando y que están siendo acompañados en la ruta emprendedora porque gracias a Dios nosotros en el 2020 logramos hacer una guía del emprendedor y ahora tenemos en físico una ruta del emprendedor. Entonces, ¿qué pasos tiene que hacer un emprendedor para lograr tener toda esa formalidad, todo el acompañamiento desde el gobierno? Entonces ahí estamos. Tenemos también Fuerza Bendita, que es una estrategia para nosotros de mucho cariño, de mucho amor a la familia, que es promover los emprendimientos de las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces Fuerza Bendita se ha venido posicionando muy bien. Hay mucho talento, hay mucha creatividad. Entonces tenemos la Expo Nacional, pero eso viene acompañado de todo, un esfuerzo desde el municipio, desde la comunidad, en pequeñito, ¿verdad? También tenemos Nicaragua Exótica, que hacemos dos eventos en el año. Eso también es promoviendo todos estos emprendimientos que han surgido a partir de producir flora y fauna exótica y como negocio. Entonces eso lo tenemos. Y bueno, los negocios digitales que seguimos promoviendo, el uso de las tecnologías, el uso de las redes, acompañando al emprendimiento, al emprendedor que pueda tener su divulgación en las redes sociales y que pueda hacer uso eficiente de esas redes sociales. Entonces seguimos promoviendo esa parte del emprendimiento juvenil también. Para nosotros es muy importante todo lo que se pueda promover con los jóvenes, con jóvenes profesionales que no tienen un empleo, pero tienen una vocación de emprendimiento. Nosotros ya estamos acompañándolo. Tenemos una cantidad de concursos también que ayudan a visibilizar estos esfuerzos. Y bueno, todo el tema que lo tenemos como eje de trabajo en nuestro gobierno, que es el empoderamiento de las mujeres. Y no solo empoderamiento en papel, sino empoderamiento económico. Y eso lo ha venido mostrando nuestro gobierno. Y bueno, el Ministerio de la Economía Familiar tiene en sus programas y en sus proyectos una gran mayoría de mujeres participando. Entonces esos ejes los tenemos ahí como los centrales, las capitalizaciones. Aquí tenemos 55 mil familias urbanas y rurales capitalizándose. Aquí tenemos patios saludables, entrega de plantas, de hortalizas, raíces y tubérculos, enramadas frutales y medicinales. Eso ya con fines no solamente de consumo, sino con fines de comercialización de excedentes. 18 mil familias del corredor seco. Esto es con la estrategia de Nica Vida, con planes familiares y territoriales y planes de negocio. Esto es con inversión directa. Vamos a entregar 100 mil paquetes tecnológicos en todos los rubros, en todos los rubros que trabaja el MEFCA. Tenemos 1.132 protagonistas de cacao capitalizados con 528 centros de acopio para secado y fermentado. Es muy importante en el tema del cacao esta parte. Nosotros cuando comenzamos a acompañar la producción de cacao, encontrábamos que mucho era rechazado porque lo trasladaban a lo mejor en la bestia y el cacao es muy sensible. Entonces, al no tener la buena práctica, el cacao absorbía el olor y ya cuando tenías que ir a la empresa a ver, ya te lo rechazaban. Entonces, hoy nuestros productores saben la importancia de después del corte, el fermentado y el secado es la clave para tener un cacao de calidad y entonces ahí vamos acompañando. Entonces, los centros de secado y fermentado son una herramienta muy importante. Aquí nosotros estamos acompañando 7.300 familias protagonistas que van a ser capitalizadas para agregar valor. Esto acompañado con crédito solidario, nosotros disponemos nuestro programa de crédito para pequeños negocios en el campo y sobre todo con énfasis en la agregación de valor. Entonces, ahí tenemos, en ese programa tenemos previsto llegar a 12.000 familias, 12.000 líneas de crédito. Ya el programa tiene, en los cuatro años, tiene 42.000 protagonistas. Entonces, ese programa es un programa muy exitoso. Y bueno, ahí nosotros en el compromiso de seguir trabajando porque esa agricultura sea más eficiente, porque de la agricultura nosotros tengamos productos más terminados y contribuir a esa comercialización, sobre todo lo que llamamos el comercio justo, pues, que el productor sea el que tenga una mejor paga por su producción y que los consumidores tengamos, pues, un poquito de cariño a la hora del precio, Alberto, porque a veces nosotros vemos ahorita cómo el productor no está regalando su frijol. Por ejemplo, ya te vas a una cooperativa o a una salida de cosecha, ya el frijol no te lo venden a 900, a 800, ya vale 1.800 del productor. Entonces, eso es muy importante y a nosotros nos pone felices que el productor esté vendiendo bien, ¿verdad? Porque eso es ingreso directo a la familia y eso es combate a la pobreza. Ahora, en el aspecto de la cobertura, ¿cómo están? ¿Qué gráfica, pues? Nosotros tenemos presencia en todo el territorio nacional, tenemos 20 delegaciones, bueno, 19 más establecidas y una que es casi itinerante, que es el equipo del Alto Huanqui. En el Alto Huanqui tenemos un equipo técnico distribuido en tres territorios, entonces ellos ahí hacen su trabajo, pero sí, nosotros tenemos cobertura nacional, por lo menos hay un técnico a nivel de cada municipio y llegan estos programas y estos proyectos a las comunidades. ¿Cuál es la evaluación que podrían hacer de los bonos que se han venido entregando? ¿Qué resultados han tenido? Nosotros, este... Porque, bueno, este es continuidad, ¿no? Pero han venido entregando una gran cantidad de bonos, capitalizando sectores, el tema también de la inseminación. Sí, este, consideramos que es muy positivo. Nosotros tenemos un mandato que es el modelo de presencia directa. Nosotros estamos visitando a las y los protagonistas en sus unidades de producción. Entonces, cuando vos llegas y te dicen, mire, yo vengo reproduciendo de mi vaquita, yo pude mejorar esta casa, yo pude ponerle piso, techo, yo pude educar a mis hijos y todavía tengo vaquita. Entonces, o de mi cerda, yo pude hacer, convertirla en otro emprendimiento. Ayer yo andaba en San Juan de Oriente y me encontré un protagonista y me dice, a mí me dieron 30 gallinas y yo ya tengo 60 gallinas. Entonces, cuando te vas y de la inseminación, mire, yo ya tengo posibilidades de vender este torete o tengo posibilidades de que mi línea genética es... Entonces, sí es un resultado muy tangible, tangible y ves en los ingresos de la familia también. Pero, de todas maneras, nuestro gobierno no se queda con la parte de observación, hacer las mediciones. Entonces, por ejemplo, se va a comenzar ahorita a ir a levantar la producción o revisar el impacto de los bonos de porcinos, de los bonos de frutales, a ver qué tanto incremento. Porque una cosa es que nosotros llegamos, entregamos, acompañamos técnicamente y otra vez ya la producción y la participación en el mercado. Entonces, también esos resultados los van a estar publicando de manera oficial. Hay un equipo del gobierno que hace estas mediciones y, bueno, nosotros consideramos de que todo este apoyo, y la familia lo dice, es la forma que tiene el gobierno de dar la mano a la familia para que caminen. Entonces, y eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Nosotros vemos cómo todo lo que se ha logrado en el entorno, por ejemplo, de más energía eléctrica, de más caminos, de más carreteras, de más hospitales, de más centros de salud, de más escuelas, eso irradia a la población en una mejoría. Porque ya la familia no está preocupada en resolver esos temas, sino que está preocupada, bueno, ahora hay que producir. Y te lo dicen, el comandante nos mandó a producir. El comandante nos mandó a no detenernos. Y te lo verbalizan. Entonces, eso es como lo que se ha instalado, lo que se ha establecido. Y muy bien decir, es la continuidad de todas estas rutas de trabajo, de paz, de prosperidad, que la familia la comprende muy bien, muy bien, Alberto. Y ellos dicen, nosotros votamos porque continuemos con esta paz, con esta tranquilidad, y continuemos trabajando para vivir bien. Bueno, ahora, las relaciones interinstitucionales, porque entiendo que hay ferias que se hacen con las alcaldías también, o sea, hay una explosión de ferias que también ayudan a diferentes sectores, pues, y van por todos los municipios, ¿no? Para mencionar algunos, pues, porque también está el esfuerzo de LIPSA, está el del INTA, que también lo hacen con ustedes en coordinación, las granjas porcinas, es decir, todo ese esfuerzo también hay, digamos, coordinaciones, no a cada quien por su lado, ¿no? Es que esa es una de las partes que nos hacen optimizar a nosotros recursos, esfuerzo, energía. Estamos en el Sistema Nacional de Producción. Hay unas acciones que nosotros las hacemos como sistema, y vamos ahí empalmando cada uno de acuerdo a la función que tiene, y vamos acompañando de manera integral. Por ejemplo, el tema de la feria, dependiendo de las temáticas, nosotros nos juntamos como instituciones, con las municipalidades, siempre estamos en coordinación con la parte productiva, siempre estamos en coordinación con el INTA, con el IPSA, con el MAC, con el Marena, con el INAFOR, siempre estamos en ese acompañamiento. Obviamente, no todas las instituciones tienen presencia en todos lados, ¿verdad? Ahí, en eso estamos avanzando todavía, pero logramos esa articulación. Funciona el Sistema Nacional de Producción a nivel territorial, funciona todos los viernes, se reúne, el nivel nacional se reúne en las mañanas, y en la tarde se reúnen a nivel territorial. Ahí están los alcaldes, ahí están los responsables de delegados de instituciones, y agarramos estos planes y los desarrollamos. Entonces, esa es una cosa muy importante, la articulación. El Parque Nacional de Feria aquí ha funcionado de lo mejor, ¿no? La gente acude con mucha confianza los fines de semana, entiendo que siempre se llena. Pues también hay otros esfuerzos que se quieren replicar en los departamentos, ¿no? Sí, hay parques de feria en todo el país. Hay parques de feria. Lo que estamos trabajando este año es de que nosotros hagamos, como que hagamos del parque de feria ese espacio para comercializar, pero no solamente comercializar, sino ese espacio de recreación y de esparcimiento. Entonces, estamos trabajando para que ese modelo sea asumido en los territorios, porque vemos todavía que hay parques de feria que están un poquito alejados. Entonces, ¿cómo le entramos todos para que ese parque de feria, entre protagonistas, entre productores, entre las instituciones, lo hagamos funcional, que lo hagamos un espacio para la familia, que sirva para vender, que sirva para comprar, que sirva para ver la cultura. Hay una estrategia nacional que tiene que ver con el rescate de todas nuestras formas de... nuestra vida como parte de la cultura. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos trabajando. El Parque Nacional de Feria, hemos estado también impulsándolo, como venimos de las ferias escolares, todo un éxito. Y bueno, en todos los municipios se hacen los mercaditos campesinos, de tener la producción fresca siempre para el servicio de la familia. Entonces, esa estrategia es conjunta también. Es conjunta. En la avenida de Bolívar tenemos los tiangues, ¿verdad? Tenemos el tiangue Hugo Chávez, que siempre lo vemos lleno, siempre está la familia comprando ahí. Tenemos el tiangue La Fe, el tiangue Monimbó, tenemos las casas temáticas en la avenida de Bolívar a Chávez. Entonces, hay muchos espacios que ha venido propiciando el gobierno para promover también nuestros productos y también para mostrar cómo es que se puede ir desarrollando un emprendimiento, cómo puede participar en el mercado, cómo hacer esos enlazamientos, cómo hacer esas ruedas de negocio. Todo eso lo estamos trabajando. Bueno, yo le agradezco. Gracias, Justa, por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, éxitos también y felicidades a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que están trabajando con su economía familiar y también aquellos que han recibido el bono y otros que seguramente lo recibirán este año. Ustedes tienen la meta, ¿no? 50.000 por un lado, tienen otros también por ahí. 100.000 por todo. 100.000 por todo. 100.000 por todo este año. Bueno, no es poco, ¿verdad? 100.000 es una cantidad considerable. Gracias, Justa, por habernos acompañado. Vamos a irnos a una pausa. No se vayan. Ya regresamos.